Arrancamos, ¿eh? Tenemos un programa divertido, vamos a jugar con vos. Se viene el show de chiste imperdible. Tenemos el equipo de comediantes para hacerse reír. Pero vamos a arrancar con lo que terminamos el martes, que fue un flamante juego, muy exitoso ya de preguntas y respuestas. Mucha gente dijeron, pero era un bollo las preguntas. Bueno, hubo errores dramáticos. En la primera tuvimos a una víctima, producto de los nervios. Hablaste con él, ¿verdad? Juan, te quiero mandar un beso porque te entiendo. Me dijo, che, la verdad que la macañé en la primera pregunta, puse, respondí que Arrías había muerto, había fallecido en Brasil. En el barrio me dicen Brasil, Brasil está acá para allá. Te entiendo porque la verdad que es del sillón y en la oscuridad todos somos Borges, pero estando acá y al aire también es difícil. No, y con el zoom, los nervios que tenés que mirar el gráfico. Era su primer zoom aparte. La verdad que no es fácil. Pero bueno, tenemos una nueva instancia hoy. El último queda en pie. Repetimos por las dudas si no nos vieron el martes. Tenemos ocho televidentes, ahora los vamos a presentar. Se van respondiendo preguntas. El que erra afuera. Siguen participando los que arriesgan de cuatro opciones posibles en cada pregunta. Exactamente. Bueno, lo recibimos. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a los participantes de esta noche. Arrancamos a Agustina. ¿Estás por ahí? Tenemos los noves. Agustina está por ahí. Arriba a la derecha. Ven a Agustina. Arriba a la derecha. Después tenemos a... Mariana, ¿dónde estás? Mariana, ahí va. Perfecto. Luis. Allá arriba está Jessica también, perdón. Jessica. Luis, acá abajo. ¿Cómo andas Luis? Luis, acá abajo. Buenas noches. Tenemos a... Buenas noches. Gianfranco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gianfranco. Juan. Tenemos a Juan también. ¿Dónde andas Juan? Hola. A la izquierda. De casualidad fuimos metiendo de arriba abajo. Impresionante. Abajo de Juan está Criusti. ¿Estás ahí? Hola, ¿todo bien? Gran nombre. Pará un poco. Gran nombre. Criusti, ¿dónde sales? ¿Qué origen tiene? Ese nombre tiene origen latín. Me lo eligió mi madre cuando estaba embarazada. Lo escuché en la radio y le gustó. Y bueno, y me puso Criusti. Criusti con... Sí, proviene con K y termina con Y. Con Y. Hace estado dos años de tu vida deletriándolo. Así que su nombre de origen latín. Mirá que bien. Sí, significa Cruz. Cruz, perfecto. Y después tenemos acá a... Ignacio, ¿no? Ignacio. Abajo del todo, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Andás bien? Bueno, buenas noches. A los... A los... Son ocho, son siete. Siete. Nueve, no. Ocho. Ocho participantes. No veo... Perfecto, Juan. ¿Entendés lo que te digo? Yo en realidad soy brillante. ¿Saludaste? Recalculando. Saludaste a Brastín. Te van a decir siete. Ahora u ocho. No sé cómo quedan. Perfecto. Y vean cómo quieran. Y aparte tengo a vos al lado para marcar siempre. Cuando uno tiene tierra, él viene atrás. Dale. ¿Cómo hago el error y el fracaso? Por eso me ha abrazado en la vida. ¿Verdad? ¿Recopila? Les voy a contar a la audiencia. Un detalle más para que sigan conociendo a este ser humano. Y siniestro, claro. Recopila los datos trágicos de la gente. Los chimentos le preguntás a alguien y no. Te cuenta lo malo. Bueno, no, no, no. No lo recuerdo. Es irrelevante. Perfecto. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Para un poco? ¿Para un poco? ¿Para un poco? Perfecto. Bueno, hay que repasar antes que nada el mecanismo. El mecanismo es sencillo. Como decía el nombre, el último sigue en pie y los vamos a ir perdiendo de a uno si contestan incorrectamente o si quedan pasmados y no contestan también. ¿Por qué? Porque cuando termine la pregunta, que es con múltiple opción, son cuatro opciones que te van a tener que elegir. Cada uno ya tiene sus cartelitos hechos en su casa a modo casero o como ustedes quieran. Vamos a decir tres, dos, uno y tenemos que ver de inmediato su respuesta. Bien. De inmediato su respuesta. No sé cómo habrán hecho. A ver, muestren cómo son los cartones que han hecho caseros. Mucha hoja. Bien. Ah, bueno, tenemos grandes opciones. Bien, ahí te traborda. Buenas, hay buenas. Trenme las tipografías. Muy variopintos, fantástico. Así que el último queda en pie. El último queda en pie. Y el que conteste incorrectamente, chau, chau, adiós. Exacto. Ojo, no vale la bicheta tampoco, ¿no? Porque uno y quedamos relojeando el zoom. No, no es válido. Vamos a comenzar. Empieza una manuela de Silveira formulándola a uno. Es una manuela de Silveira con la primera pregunta. Ahí va, vamos a arrancar de menor a mayor complejidad. ¿Qué es el sol? La primera pregunta es, ¿qué es el sol? A, un planeta, B, un asteroide, C, una estrella, D, un bólido. Tres, dos, uno, respuesta. Bueno, tenemos todos C. ¿Hubo bicheta? Un poquito. ¿Y es? Y es correcta. Muy bien. La respuesta de la C es una estrella la más cercana a la Tierra a unos 150 millones de kilómetros. Bien, bien. Los ocho que salieron del horror de errarla en la primera y quedar marcados por un tiempo, por lo menos. No voy a decir de por vida, pero es mucho, ¿verdad? La gente que se llama Bólido Trinidad hubiera sido terrible, ¿verdad? Por suerte no pasó. Lamentablemente. Segunda pregunta. Según la superstición, ¿qué consecuencia tiene cruzarse con un gato negro? La opción A, insomnio. Opción B, suerte en el amor. Opción C, pérdida de cabello. Opción D, mala suerte. Tres, dos, uno, ¡hop! No había forma de errarla. Es correcto la D, claramente, la mala suerte. Buena suerte, ¿eh? Bien, bien, estamos... Hoy hay menos nervios, bien los ocho. Siguiente pregunta. ¿Qué insecto del orden de los coleópteros... Ah, ¿eh? ¿Qué insecto del orden de los coleópteros emite su propia luz? A, escarabajo americano. B, la abeja. C, hormiga y saú. D, luciérnaga. ¿Hormiga y saú? Tres, dos, uno, respuesta. Ay, 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 ahora. Está amarilla para arriba. Jessica, le damos un changüe a Jessica. Le damos, estás advertida, Jessica. Amarilla para Jessica, pero está bien. Amarilla para Jessica. La respuesta es correcta. Luciérnaga, existen unas dos mil especies. Por las dudas, a todos les contamos, Manu, que tenemos al escribano Ramiro Chuchú, que es formado, ¿verdad? Del colegio de notarios que nos descalifica y nosotros somos los voceros simplemente, ¿verdad? Por las dudas. Pregunta número cuatro, siguiente. ¿Cuál es la parte del aparato fonador que interviene en la emisión de la voz responsable de la emisión, justamente, de la voz? Y las opciones son A, glotis, B, pliegues vibrantes, C, cuerdas vocales, D, aorta. Tres, dos, uno, cartel. La respuesta. A ver, a ver. Ay, 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 tenemos todas C y una B. C. La respuesta es C, cuerdas vocales. Lamentablemente, Ignacio, que arriesgó pliegues vibrantes. Chau, chau, a Dios. Chau, Ignacio, gracias por participar. Continuamos ahora sí con una pregunta musical de la música nacional. Te recordamos que el hashtag suena a Uruguay y que escuches y que le des play a las músicas y a los músicos de nuestro país. ¿Cómo se llama la banda liderada por Gabriel Pelufo? Y las opciones son A, vinilo, B, buitres, C, trotsky, Ben Garan, D, no te va a gustar. Yo la dejo pasar, la dejo pasar. Me cuesta, pero la dejo pasar. Dale el tiempo, dale el tiempo. Tres, dos, uno. Ay, hay validad, tenemos validad. Uy, ojo, Gianfranco. Gianfranco está manuteando. Apa, hay de todo, esperen, esperen, no bajen. Tenemos B, C, B, D, ala, ala. Y la respuesta correcta es la B. Tenemos dos caídos. Buitres y Jessica, que estaba con amarilla, había puesto mal. Jessica, Agustina y Gianfranco marcharon. Marcharon y la respuesta era B, B. Ay, claro. Chau, chau, adiós. Qué increíble. No, lo más fuerte, ¿quién fue el caballo que puso no te va a gustar? Porque Trotsky capaz por Pelufo era raro. Podías equivocarte de hermano, sí, sí, era tramposa desde ese lugar. Bueno, seguimos, Gemá. Trotsky es Guillermo Pelufo, por las dudas, ¿verdad? Gabriel, estómagos y demás. Bueno, ¿cuántos soldados? ¿Quedan cinco? Tres caídos ya, ¿eh? Mamá. La siguiente, y recuerden, ojo, que atención todos, ¿eh? Porque es tiempo de quedarnos en casa. Y aunque tengamos ganas de vernos, por eso que cuando vuelva estaremos todos de nuevo en Nuevo Centro. Y por eso el ganador de este juego, uno de ustedes cinco, se lleva un vale de Nuevo Centro. Apenas abra. Siguiente pregunta. Esta es muy sencilla. ¿En qué espacio público de Montevideo está la réplica del David de Miguel Ángel? Opción A, Palacio Legislativo. Opción B, Plaza Independencia. Opción C, Esplanada de la Intendencia. Opción D, Plaza Matriz. Tres, dos, uno, top. Top, top, top. Tenemos cuatro, seis, una A. Trotsky, lamentablemente, no es el Palacio, es la Esplanada Municipal. Así que te despedimos, muchas gracias. Adiós. La Esplanada, la original estatua fue hecha entre 1501 y 1504. Perfecto, bueno, continuamos. Siguiente pregunta. Bueno, ya limpiamos cuatro, la carrera ya. ¿Cuántos lados reproducibles tiene un CD? Opciones A, uno, B, dos, C, tres, D, ninguno. Tres, dos, uno, respuesta. Tenemos cuatro, A. ¿Voy ahí? Sí, fue un tema de conexión en realidad, por eso fue a destiempo, pero la respuesta correcta es la A, solamente uno. Solo uno tiene coso, los casete, era el doble cuando le dabas vuelta al casete. Claro, o el vinilo también. Abelándote. ¡Sato, no! Muy bien, aumentamos el nivel de dificultad. Y la pregunta para ustedes cuatro chiquilines es, no tanto tal vez, ¿cómo se llama la avenida que rodea al Palacio Legislativo? Y las opciones son A, Avenida del Parlamento, opción B, Avenida de las Leyes, opción C, Avenida del Senado, opción D, Avenida de Diputados. Tres, dos, uno, top. Es extraño lo que pasa, es extraño lo que está pasando con Juan. Juan le tiene una bicheta loca, creo. Es extraño lo que está pasando con Juan porque está con el celular en la mano, entonces también yo creo que es la de 30 de 400. Es correcto, es la B, pero el escribano le saca la tarjeta amarilla a Juan, atención Juan. Exactamente. Algunas de salir, ¿eh? Como dice la voz del estadio. Perfecto, bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la pelota utilizada en el Mundial 2010? Las opciones son A, Febernova, B, Tango, C, Telestar, D, Jabulani. Tres, dos, uno. Todas pelotas mundialistas, ¿verdad? Esperemos. ¡Ay! ¡Grocero, diría Alberto Kessman! Las rojas sacan acá. ¡Chau, chau, adiós! ¡Qué infamia! Jessy, lamentablemente te vamos a tener que decir adiós. Gracias, Jessy. Porque fue demasiado... Se vio demasiado, Nítida, la infamia. Podría haber pasado por un error de conexión, pero no, en este caso no. Vida la Jabulani. Igual Juan viene zafando y te digo que todavía es ambiguo lo que está pasando con Juan. Es ambiguo, todavía hay un terreno vidrioso. ¿Quiere decir Jabulani? Jabulani quiere decir celebrar en Zulú. Perfecto. Sí, celebramos. Fue un final divino para nosotros. Sí, señor. La siguiente pregunta parecería sencilla. Es, ¿cuál es el órgano del aparato digestivo que acumula la comida? Las opciones son A, faringe. B, esófago. C, estómago. De hígado. Tres, dos, uno. Cartel. Vamos, vamos, vamos. Juan. Ay, mamá. Juan, arriesga. No, no, no. Chau, Juan. Chau, Juan. Chau, chau, a Dios. Chau, chau, a Dios. Eliminado porque se vio la vez también. Gracias, Juan. No, era correctamente el estómago y para afuera también, Juan. El escribano no tiene piedad. No tiene piedad. Te sacan y te barren del Zulú. Pará, tenemos final. Recordemos los nombres, ¿eh? Perfecto. Tenemos. A. A. Jean, Jean, ¿no? Jean Franco. Jean Franco. Sí. Sí. Agustina. Agustina. Y Luis, perdón. Ah, está, eso le pedimos. Porque, claro, nosotros no vemos la conexión y... Los carteles ahí con la boche. Imagínate. Bueno, Agustina y Luis, siguiente pregunta. Pues son las últimas, atención, ¿eh? Las tres carabelas eran la niña, la pinta y la A. La escolón, por las dudas. Santa María, B, Santa Rosa, C, Santa Isabel, D, Santa Clara. Tres, dos, uno, respuesta. Adentro. Es un tema de conexión, pero sí, perfecto. La respuesta es correcta, la Santa María. En realidad es una NAO, que es una embarcación un poquito más grande, pero... Era la más grande de las tres. Era la más grande de las tres. Me llamó la atención saber que tenía un dueño que no era Cristo Valcolón. No, la arrendó. Dato loco de Google, que el dueño era Juan de la Cosa, se llamaba el dueño. ¿De la Cosa? De la Cosa, curioso. Muy bien. Siguiente pregunta, atención chiquilines. ¿Cómo se llama el padre de Diego Forlán? Las opciones son A, Diego. Opción B, Pedro. Opción C, Pablo. Opción D, Ernesto. Tres, dos, uno. Cartel. Ay, ahora bien. Tenemos, claramente hablamos de Pablo, el boñato Forlán, con un segundo nombre formidable que desconocía. Pablo Justo Forlán. Perfecto. Qué nombre que hay de saber. Qué infamia, hermoso. Justo es un lindo nombre. Claro. Y Pilar es el nombre de la mamá, que también es un lindo nombre. Es cierto. Y Pilar de la familia. Un saludo para él, Dios mío. Exacto. Bueno, seguimos. Queda una duda, ¿no? Como capaz que estás en tu casa y ves a Luis. Me gusta, perdón, Manu. Tenemos a los dos finalistas con un cortinado bastante simétrico, ¿eh? Sí, buen fondo. Es excelente. Y recuerden que es tiempo de quedarnos en casa, ¿eh? Aunque tengamos ganas de vernos, ¿eh? Cuando todo vuelva, estaremos de nuevo en Nuevo Centro. Y por eso, alguno de ustedes dos, chiquitines, el ganador de juego se va a llevar un vale de compra. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué país bombardeó Pearl Harbor? Las opciones son A, Alemania, B, Italia, C, China, D, Japón. Tres, dos, uno, respuesta. Vamos, Luis. Luis. A la misma vez. Y ambos están en lo correcto, la de Japón. Exactamente. Una ofensiva sorpresiva. Bombardeó. Más de 2.400 estadounidenses marcharon. Siguiente. ¿Qué símbolo se usa en Instagram para señalar temas o palabras de importancia? Yo acá no podré responder. Las opciones son A, arroba, B, exclamación, C, numeral, D, paréntesis. Tres, dos, uno, cartel. Ay, bueno, bueno. Acá hay, tenemos una definición. O pueden perder los dos o un ganador. La respuesta correcta es C, numeral. Por lo cual, marchó Luis y tenemos ganador. Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Es el hashtag. Vamos a despedir a Luis Luis. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo nuevo, gracias. Un abrazo. Gracias por jugar con nosotros. Quedó envenenado Luis. Sí, Edith. Y ganaste. Genia. Te tocó fácil. En realidad ahí ligaste también con algo generacional de que tan es clarísimo el tema de los hashtags, los TVT, todas esas cosas de las redes. Fue difícil. ¿Tienes gente que te estuvo acompañando, soplándote? ¿Con quién estás? No, estoy con mi familia. Pero les dije que se quedaban callados porque se escucha todo. Porque te veíamos que te reías entre respuesta y respuesta, se ve que te estaban haciendo el aguante también ahí. Claro. Tiene un poquito de delay, te tiene hoy. Está con mucha distancia. Agustina, ¿dónde están? ¿Dónde vivís? ¿En qué zona, en el departamento? En Montevideo. Montevideo, bien, bien. Y viste que siempre dicen, la presión de la televisión. ¿Te fue fácil? Capaz que sos una joven cibernética, de verdad, que ya no tiene ningún problema. O en algún momento te apretaste. No, lo que me pasó fue que al principio tenía miedo de perder las primeras. Y vi que voy a quedar re pegada, pero no pasó. Bueno, buenísimo. Que disfrute después de tu orden de compra y gracias por jugar con nosotros. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bien, ¿no hubo? No, es difícil igual. También hay que estar abierto. Si uno le erra también, puede ser el azar. Claro, te toca justo un talón de aquiles y marchaste. Totalmente. Y aparte por edades. La vez pasada era pájaro canzán y para uno era clarísimo que había sido el compositor de la canción de la Copa América. Y hay generaciones jóvenes que no tenían ni idea. Sí, claro, claro. Viste que te puede tocar esa suerte y verdad. Así que seguí participando y sumate y jugá con nosotros. Sí. En el próximo bloque se viene otra vuelta de chistos. Ah, el show del chiste con hijos asesinos. Impresionante. Porque aparte uno es bueno, pero ya cuando empieza uno, uno, dos, otro, pero... Es que agarre ritmo y ya está. Nosotros nos descansamos. Nosotros ahí nos quedamos a disfrutar. Ahí va. Claro, claro. Perfecto. Nos vamos a la pausa, Gemma. Sí, señor. Quédense ahí que ya seguimos. Quedate en casa. Yo no quiero llenar. Llega, ¿no? Llega. Yo no quiero.